Es un hecho que afecta a la administración pública, entonces no hay ningún aviso de que se llevaba a cabo que comenzaba el juicio oral y público por la parte de los que se prestaron al cambio de sangre. Yo desde un principio siempre busqué justicia, no por el lado político, de ningún rango político, sino que siempre busqué y le prometí a Sol que yo iba a llegar hasta las últimas consecuencias porque quería justicia. De ahí comienzo todo un seguimiento muy cerrado, muy callado a la boca, un doctor, un abogado de Salto, de la ciudad de Salto, me consigue los cuerpos, los primeros tres cuerpos del expediente, cuatro cuerpos que tengo en casa, que me costó llegar a leerlo, me costó, me costó mi tiempo sentarme y poner a leerlo y había cosas que no me cerraba. Algo que quiero destacar, que quiero destacar, que el doctor Daniel Nicolai, que siempre me escuchó. El fiscal que investiga la causa, yo a las ocho de la mañana en la biblioteca de tribunales, me iba a conversar y bueno, en un momento le pedí la intervención de los distintos teléfonos y el doctor me dice, ¿por qué señora? Por esto y esto y esto. O sea, se hizo todo muy callado a la boca, digamos, hasta que se pudo detectar este cambio de sangre.